Música Nosotros queremos solución para nuestro municipio ¿Otra de las que es la tesorería? Terriblemente mal, también el tesorero no sabe ni leer ni escribir Queremos que el gobierno estatal intervenga en la tesorería Para que no tengan acceso ellos al dinero del municipio Hay mucho desvío de recursos ¿En construcción de obras para mejoramiento de los niños en jardines? Es muy poco, es muy poco lo que se ha permitido ¿Pueden definitivamente? ¿Qué es lo que vienen aquí a exigir? Para empezar exigimos que nos componga la carretera que está de Naulipo a Tefetlán Que es una carretera de sesión Miren la primera, toda la carretera es casi 100 kilómetros Son 6 kilómetros nada más porque de San Miguel a Naulipo ya está más o menos arreglada Pero de San Miguel a Tefetlán está pésima la carretera No se puede transitar ¿A eso viene? Nos dice la SECOM que nos iba a reencarnar la carretera En septiembre, nos mintieron, no hicieron nada Fue la SECOM una vez más Fue la SECOM una vez más Nos dice que el viernes pasado iniciaban los trabajos de bacheo Eso no sirve, eso no funciona para esa cartera Cuesta que también nos mintieron porque no la iniciaron Entonces queremos que el gobierno del estado ya intervenga en esto